Constantemente hemos visto deportaciones acá en el país vía aérea de las personas que han intentado llegar a Estados Unidos, pero cada uno de ellos tiene una historia, una experiencia que adquirirá en su vida. Veamos esta nota. Cayó la mala suerte, entonces ya no se pudo nada. Pasaste la Navidad encerrado junto con varios compatriotas y de otras nacionalidades. Sí, pues ahí pasé la Navidad. Ni modo, así será. Desde pasar hambre, frío o ver a sus amigos ser secuestrados y sin saber qué es lo que ha sido de ellos, es parte de las experiencias de muchos en la ruta del migrante. Lo más difícil es pasar la frontera de Reynosa a Macali. Es lo más difícil. Porque ahí existen secuestros, tanto del lado de Estados Unidos como del lado de México. En Macali yo estuve tres días secuestrado del lado americano. Entonces, y en Reynosa los tiran al puente y ahí los agarra la mafia, cobra dos mil, tres mil, cuatro mil dólares a las familias solo por soltarlos. Es duro. O sea, la experiencia es duro. Los que se arriesgan tienen el valor de hacerlo. Yo ya no lo hago. Mira, los coyotes están cobrando entre 15 mil y 13 mil dólares. Eso está cobrando el coyote. Entre 15 mil y 13 mil dólares. ¿Desde hace cuánto partiste de Altavera Paz? Como diez días. ¿Diez días? Yo tuve la suerte de que me movieran rápido. Pero hay amigos que no, pasan hasta tres meses en la calle, en casas de seguridad. En bodegas le dicen ellos. Pero la situación no es fácil en las casas de seguridad de México, en donde la palabra seguridad solo queda en un decir. ¿Qué viste en ese camino? ¿Los encerraron? Encerrados, encerrados, sí. ¿Qué decir? Fueron muchos secuestrados. Muchos secuestrados. Y ahorita, pues, esperando de que, pues, volver a intentarlo. No, no, ya no. Se queda ese sentimiento, quizás, de perder amigos. Amigos. Y realmente, pues, es duro, es duro el viaje. Realmente, como digo, yo ya no voy a volver a intentar. Quizás sería entre dos años, tal vez, si Dios me lo permite todavía. Si no, me voy a quedar aquí en Guatemala, aunque ganando poco, pero tengo como, tengo para comer. Deudas, préstamos, mi amigo. Ah, bien, sí tengo una deuda. Sí tengo una deuda. Sí tengo una deuda.